El dios de las cripto te trae información de último momento, modo oculto, porque acá se puede venir una verdaderamente gorda. ¿Se acuerdan que hace un tiempo nos dimos cuenta de que Maiker Dao, esta aplicación DeFi, este banco DeFi, uno de los primeros bancos, el más grande dentro de la red, dentro de las cripto, de Ethereum, iba a prestar 100 millones y se asocia con un banco estadounidense. 100 millones de dólares, préstamo a la gente, a las personas, ayudándolas, pobrecitas, que necesitan préstamo, ¿no? Porque esa gente no se va a hacer una cuenta en criptomonedas, entonces directamente va al banco y ellos obviamente ganan Gita en la DeFi y ganan Gita también en el mundo real. Bueno, pero ¿qué pasa? Para hacer esto no lo podían hacer directamente, se unían con un banco y había también una tercera pata que se llama Génesis, que es el que hace la conversión porque ellos los que iban a entregar iban a hacer DAI, 100 millones de DAI y un fideicomiso de principal participación establecido en Maker, creando un fideicomiso para no tener una relación de prestamista a prestamista, sino todo mediante un convenio. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Acá podemos tener un quilombo. Hay una nueva actualización, parece, si primero mandaron los primeros 25 millones de DAI, los pudieron convertir y prestar. Genial. Manda la segunda tanda de 25 millones y parece que el intermediario tiene algún problema con la participación y así que no va a ser el cambio. O sea, medio que se tira para atrás y dice, pará no, DAI, hay problemas regulatorios porque estamos hablando de una criptomoneda que no está respaldada por moneda estable. Estamos hablando de algo que está respaldado por Ethereum. Entonces DAI no, preferiría que me mande su SDC. Entonces, ¿qué hace DAO Maker con todos los DAI que tiene? ¿Qué hace DAO Maker con todos los DAI que tiene si va a tener problemas regulatorios? Entonces ahí dice, epa, acá podemos tener un quilombo en puerta. DAI no nos estaría sirviendo. Tenemos que utilizar USDC. Entonces empiezan a hablar y hay diferentes propuestas y parece que DAO Maker está considerando comprar 3.5 billones de Ethereum a precio de mercado convirtiendo los DAI en USDC de una haciendo que la moneda termine perdiendo la paridad. O sea, el DAI perder la paridad uno a uno vendiendo todo a precio de mercado por USDC y después esos USDC comprar a precio de mercado Ethereum y ponerlos en staking. 3.5 billones. En medio de este problema que también tienen de que esos otros 25 millones que enviaron de DAI ahora parece que no se los quieren devolver. Sí, enviaron primero 25 millones, cambiaron por moneda, prestaron. Ahora, estos segundos 25 no los cambian y no se los estarían devolviendo. Así que MakerDAO planea desprenderse de todos esos DAI y podría generar la pérdida de la paridad uno a uno con el dólar. Hasta Vitalik Buterin se metió a opinar porque esto generaría, imagínense, una cascada de liquidaciones para la gente que tenga algún par con DAI en un protocolo el DEPEC le rompería el alma. El Imperman lo se lo comería. Y no solo hablamos de eso, sino que hablamos de posiciones en colateral con DAI. Si el DAI pierde la colateralización, habría una cascada de liquidaciones. No sé si te acordás de Terra. Terra Luna. ¿Te suena? Esto podría ser terrarífico. Terrarífico. Así que bueno, hasta acá llegué. El dios de las cripto. Nos vemos en futuros videos. Cuidado con DAI. Cuidado, nada más. Esta es una noticia. Para solamente hacer que abra los ojos y digas, epa, ¿qué pasaría? Epa. Grupo de trading, comunícate con arrobaventa21soluciones que la venimos rompiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!